Se escucha mucho un gran programa, Cristo libera, así se llama Se escucha mucho un gran programa, Cristo libera, así se llama Se escucha mucho al hermano Goyer, hablar de Cristo a las naciones Se escucha mucho al hermano Goyer, hablar de Cristo a las naciones ¿Y qué dice Goyer? Cristo libera ¿Y los coordinadores? Cristo libera ¿Y todos los maestros? Cristo libera Cristo libera ¿Y qué dice Goyer? Cristo libera ¿Y los coordinadores? Cristo libera ¿Y la hermana? Cristo libera Cristo libera Liberación y sanidad, mucha gente encontrada en este canal Liberación y sanidad, mucha gente encontrada en este canal Liberación y sanidad, mucha gente encontrada en este canal Liberación y sanidad, mucha gente encontrada en este canal Gracias.